¡Hola! Lo primero siento el retraso que, bueno, ya veis que este vídeo no está saliendo el jueves como normalmente sino que está saliendo el domingo, con un poquito de suerte y es que la semana pasada me fui de vacaciones a Barcelona donde por cierto conocía a algunas booktubers maravillosas ya conocí a Elena, pero bueno, conocer a Silver, a Sonema, a Niki fue increíble pero bueno, el caso es que estuve con ellas y estuve por Barcelona haciendo turismo del guay y claro, no tuve tiempo de grabar y bueno, pues por eso simplemente me excuso con vosotros espero que con esto ya volvamos a la normalidad y nos volvamos a ver todos los jueves En fin, hoy quería traeros una reseña que ya sabéis que no es algo muy habitual en este canal porque normalmente os hablo de mis lecturas en el Últimas Lecturas pero es que hay libros que necesito esplayarme con ganas El libro al que vamos a hablar hoy, del que necesito esplayarme de verdad es Los Desposeídos de Úrsula Kallegin En esta edición es el primero de los tres aquí hay tres libros de Úrsula Kallegin independientes y como veis, bueno, es el más grueso de los tres son cuatrocientas y pocas páginas bueno, cuatrocientas páginas y me ha fascinado es un libro de ciencia ficción que me ha gustado muchísimo Este autor se ha hablado en alguna ocasión gracias a mi obsesión por Historias de Terramar que leí el año pasado, no, el anterior y me ha obsesionado muchísimo es un libro de fantasía que me gustó una barbaridad se convirtió en uno de mis libros preferidos y por supuesto tenía que continuar con la autora y he decidido hacerlo con estos tres libros tan míticos de ciencia ficción bueno, entonces, vamos a empezar a hablar de Los Desposeídos y voy a dejar el libro abajo porque pesa un poquito es un libro que se publicó en 1974 y ganó los premios Hugo y Nebula que son dos premios muy importantes dentro del mundo de la ciencia ficción y este libro forma parte de una saga o un ciclo que en realidad está compuesto por libros independientes que es la Kallegin escribeos por aquellas fechas y bueno, de hecho estos otros libros el de La mano izquierda de los crías que también es muy famoso y El nombre del mundo es bosque también forman parte de este ciclo lo que pasa que ya digo que son libros totalmente independientes que puedes leer realmente están ambientados en un mismo universo que es el universo ecumen, ¿vale? y lo que pasa es que cada uno de los libros está ambientado en un planeta distinto o sea que, bueno, no pasa nada porque los leéis de manera totalmente aleatoria no hace falta que sigáis ningún orden de hecho, Los Desposeídos, que es el primer libro que leo de este ciclo no sé si es el quinto o cosa así sí que hay relación con un libro que además ha publicado ahora hace poquito nórdica se llama El día antes de la revolución y es un relato corto que ha publicado ya Diego Nórdica además es un libro ilustrado que tiene una pinta genial y escribió antes de Los Desposeídos con lo cual sí que cuenta una historia un poco anterior a Los Desposeídos por lo que entiendo del principio de la creación de este mundo pero bueno, tampoco serán los mismos personajes ni nada o sea que bueno, yo tengo muchas ganas de leerlo pero tampoco es necesario que lo leáis antes que este de hecho casi me hace más ilusión leerlo después porque es como una precuela extraña con que se ha escribido antes en fin, cosas mías Los Desposeídos está ambientado en dos planetas en Urras y Anarres y lo curioso de todo esto es que Anarres es la luna de Urras y los habitantes que allí viven en realidad son descendientes de unos exiliados del planeta de Urras que realmente después de una revolución quisieron salir de ahí y fueron a su propio planeta donde instauraron su propia sociedad su propia cultura, su propia lengua y todo y con el paso de los años también perdieron el contacto total con Urras con lo cual son dos planetas que están aunque intrínsecamente ligados totalmente separados y de hecho en los dos planetas hay como leyendas de cómo es la gente en aquel otro planeta es muy interesante ver como estos dos mundos tienen sociedades totalmente opuestas Urras es una sociedad capitalista muy similar a la nuestra quizá un poquitín más excesiva aunque no sabría decir la verdad es muy similar y en cambio Anarres desarrolló una sociedad anarquista con puntos comunistas en la que no hay ningún gobierno que trabaja de manera pues en sociedad con compañerismo y es bastante utópica hasta que te vas adentrando en la novela y vas viendo que tiene todos esos pequeños fallos y cómo se va desmoronando con el paso del tiempo si no se está en constante revisión y en constante cambio la novela está protagonizada por Shebek que es un científico de Anarres y que es un personaje muy interesante que vemos desde que es niño hasta que es adulto la novela está contada en dos líneas de tiempo la que transcurre en Anarres es el pasado vamos viendo desde que es niño Shebek hasta que se hace adulto y confluye con la línea temporal actual que está ambientada en Urras se debe trabajar en una teoría en la que quiere superar la velocidad de la luz y esto la verdad que no está muy bien acogido en su mundo en Anarres y por eso acaba yendo a Urras me decía al principio que estos dos mundos no tienen ninguna relación y casi sienten que el otro mundo tiene personajes mitológicos ahí dentro y no sabe absolutamente nada de ellos pero sí que hay una pequeña conexión de algunos correos que se mandan de manera casi clandestina y bueno, entonces que él acaba en este mundo y acabamos descubriendo con él ese mundo tan capitalista y que también tiene de primeras lógicamente Shebek ve como algo totalmente negativo totalmente injusto una sociedad pues que eso que tiene ricos muy ricos pobres muy pobres no hay igualdad de ningún tipo hay mucho control político y policial pero por otro lado él se va dando cuenta que esa sociedad también propicia una gente que cree una nueva revolución que busca un cambio y que está constantemente intentando mejorar las cosas cosas que en su mundo se ha estancado y al final ha creado otra especie de totalitarismo en el que sin darse cuenta en mi opinión pues también están controlados y bueno, la autoridad nos deja ver que también es otra sociedad que aunque al principio era anárquica luego se fue pudriendo poco a poco entonces es muy interesante todo el rato este descubrimiento que hace el propio Shebek como al principio él se siente muy ligado a su mundo y como lo ve todo de manera tan optimista y como admira esa especie de mundo en el que todos se ayudan y se va dando cuenta pues eso de como se va pudriendo y como realmente no todo es tan bueno como pensaba y no hay tanta igualdad como parecía en un principio en Urras le ocurre exactamente lo mismo solo que al revés como decía al principio él se encuentra con todas las cosas súper negativas y como es una sociedad tan manipuladora como intentan manipularlo todo el mundo y luego va descubriendo esos pequeños destellos de luz en los que no todo el mundo es así y realmente están intentando cambiar las cosas entonces bueno es un libro que a mí me ha dado para meditar muchísimo es un libro que he estado leyendo durante un mes largo que la verdad que para 400 páginas es mucho tiempo para mí pero es que es un libro para leer pausadamente que es que no hay tanta acción más que al final al final sí que empieza a haber como mucha acción y mucho conflicto al principio lo vamos a ver es el desarrollo de Shebek vamos conociéndolo a él a los personajes secundarios vamos poco a poco viendo cómo están formados los gobiernos y las sociedades tan particulares que están llenas de detalles de la cultura es que es algo que me encantó me encantó hasta qué punto está todo contado con tantísimo detalle es increíble es un libro que a mí me ha parecido interesantísimo porque sobre todo habla de la libertad y de la falta de libertad es un libro que te ayuda a cuestionarte muchísimas cosas que está todo el rato dándote pistas para que tú pienses realmente nuestra sociedad es así es todo así no podemos cambiar nada esto es lo mejor que podemos conseguir y también nos hace valorar diferentes situaciones políticas y sociales y ver cómo todas tienen su lado bueno su lado malo es un libro que cuestiona muchísimo eso la sociedad la política es tremendamente crítico como puede ser por ejemplo 1984 a mí me ha recordado muchas cosas a ese libro la verdad que de ciencia ficción 1984 la granja mecánica son ese tipo de libros más críticos con la política y la sociedad son lo que me recuerda a los desposeídos pero a la vez creo que también va un poquitín más allá porque nos muestra como un mundo que sin ser porque a narres aunque tiene muchas cosas negativas ella realmente se posiciona en ese lado y dice que nos está contando que eso es posible y que puede ser mejorable y bueno me ha parecido interesantísimo la verdad es que es un libro que da para hablar y hablar y hablar y sobre todo debatir mucho sobre cómo podemos cambiar nuestro mundo y qué podemos hacer nosotros para mejorar las cosas Los desposeídos habla también sobre el inconformismo habla sobre la igualdad entre hombres y mujeres habla pues sobre sociedad sobre política habla de un montón de cosas yo ya os digo que es un libro que he disfrutado muchísimo que me parece muy rico en muchos temas que está además totalmente vigente porque aunque fuera escrito en los años 70 nuestra sociedad es cada vez más parecida a Urras en el sentido de capitalismo absoluto también habla menciona el tema de las guerras y del pacifismo bueno toca muchísimos temas que están ahora bueno pues eso en total actualidad y yo lo he disfrutado ya digo un montón se ha convertido en un libro muy especial que creo que voy a estar meditando durante mucho tiempo me encanta como escribe Ursula Caleguin como elige cada una de las palabras con tantísimo cuidado como están eso reflexiva pausada y luego de repente mete el turbo y es que al final no podía parar de hecho sacaba el libro de una manera que tiene un final que a mí me gustó mucho el desenlace pero es que te dan ganas de que continúe la historia y que siga eternamente porque es que es genial el caso es que es un libro interesantísimo quizá no sea lo mejor para empezar con la ciencia ficción porque sí que es verdad que es un poco denso aún así en ningún momento se hace pesado lento ni nada porque es un libro que te atrapa son personas realmente ricos interesantes muy muy humanos y bueno os recomiendo muchísimo me encantaría si hay alguien que esté viendo este vídeo que haya leído el libro y que le haya gustado que me comente un poco sus ideas también sobre todas estas pistas que nos da Ursula Caleguin sobre la sociedad sobre la política un poco sobre todo esto y si no lo habéis leído de verdad darle una oportunidad es un librazo impresionante el resto de libros de este volumen los leeré pronto no voy a leerlos este mes porque quiero dejar un poco de espacio quiero degustarlos y disfrutarlos pero no voy a tardar me estoy muriendo de ganas por leer La Monique que es de la oscuridad que es todavía como más conocido que Los desposeídos y sé que me va a encantar y nada que Ursula Caleguin for President o sea esa mujer es ya una de mis escritoras preferidas pero con diferencia esta mujer top top de la vida y nada más muchísimas gracias por estar ahí de verdad gracias por todos los comentarios que me dejáis que a veces tardo un poquito en responder por falta de tiempo porque en serio es que a veces o respondo los comentarios o grabo el vídeo y bueno pues tardo un poquitín pero acabo respondiéndolos de verdad que me hacen mucha ilusión y es lo que vuestros comentarios realmente es lo que me hace seguir aquí al pie del cañón así que eso mil gracias nos vemos la semana que viene como siempre y adiós chau chau ¡Gracias!